Hola, buenos días, mi nombre es José Luis Casero y yo soy el responsable de contaros en la sesión de hoy el plan de negocio. Soy empresario, he trabajado con emprendedores en los últimos 25 años, tanto en el ámbito privado, en la administración pública y desde hace 8 años tengo mi propia empresa, con lo cual os voy a dar este enfoque eminentemente práctico de qué es un plan de negocio, qué errores tiene un plan de negocio y sobre todo la estructura para que podáis asesorar y ayudar a los emprendedores de forma práctica. Una primera aproximación sobre el tema del emprendimiento no es una acción puntual, no es montar un negocio, sino que se trata de una forma de vida, de enfrentarse al mundo. La seguridad del trabajo por cuenta ajena no es ni mejor ni peor, con esto no queremos decir que enfrentar trabajo por cuenta ajena con trabajo por cuenta propia. En ocasiones hemos pensado que el trabajo por cuenta ajena era mucho más seguro, sin embargo la situación económica actual nos podemos encontrar, nos encontramos desgraciadamente con una situación de desempleo, con lo cual un trabajo por cuenta ajena no garantiza nada. Indudablemente el autoempleo, el emprendimiento tiene una situación de riesgo, es decir, de hecho el emprendedor en mi opinión debería disfrutar emprendiendo, desear moverse en un entorno ciertamente incierto, es decir, aunque parezca una contradicción, algo que no todo el mundo pueda asumir. Una definición extralegal de que es un empresario que a mí me gusta mucho es una persona que se mueve en un mundo incierto para que los que trabajan para él crean que ese mundo es seguro. Por eso vamos a hablar a lo largo de esta sesión de plan de negocio o vamos a tratar de responder a una serie de preguntas. ¿Para qué necesitamos un plan de negocio? ¿Cómo empezamos a confeccionarlo? ¿Qué elementos ha de contener? ¿Es viable nuestro negocio actual en el futuro? A la hora de plantearnos la posibilidad de asesorar en la creación de una empresa, debemos conocer aspectos básicos y fundamentales del proyecto empresarial, especialmente la idea de negocio y las características de la persona que va a emprender o que desea emprender un proyecto empresarial. ¿Qué es lo que se quiere hacer o producir? ¿Cuáles son las herramientas para ayudar a acceder al mercado competitivo a esa persona emprendedora? A sabiendo indudablemente que el conocimiento de ese mercado concreto debe corresponder al emprendedor, es decir, él debe conocer muy bien el sector al que se debe dedicar. Nosotros le podemos orientar dónde acceder a ese tipo de información. Ese análisis previo nos va a permitir definir el proyecto a la medida de los conocimientos, actitudes, habilidades del emprendedor que previamente habremos detectado y tratar de adecuarlo a las posibilidades de los recursos financieros y su capacidad de entrada en el mercado. La combinación de todos los factores que puedan influir positiva o negativamente en nuestra idea es el plan de negocio, también llamado plan de empresa. La realidad nunca va a ser idéntica a lo que nosotros hemos planteado. Tenemos que ser conscientes de que un plan de negocio es un documento y como un buen documento se pueden plantear numerosas hipótesis y que luego la realidad nos va a ir marcando. ¿Por qué creéis que puede ser un plan de negocio útil? Pues mirad, escribir un plan de negocio nos va a obligar a pensar de forma disciplinada. Una idea puede parecernos muy brillante y al concebirla en el momento de generarla, de gestarla, pero puede fracasar al entrar en los detalles, en las cifras concretas. El plan de negocio es una herramienta de trabajo que permite evaluar la viabilidad de una idea ya que nos obliga a pensar en determinadas alternativas y en diferentes acciones. Es nuestra hoja de ruta la que nos va a permitir determinar con anticipación cuál es el mejor camino para conseguir ese objeto final que es la consolidación de un proyecto empresarial y convertirlo en una empresa. ¿Para qué nos sirve un plan? Ya os he avanzado algunos de los aspectos, pero me gustaría señalaros otros para que podamos asesorar de forma concreta a los emprendedores, ver que tiene una utilidad, una utilidad muy real y muy franca. En primer lugar, presentar el proyecto empresarial a cualquier organismo, entidad o persona con la que nos relacionemos y nos pida una descripción de cuál es nuestro proyecto. Imaginemos el tema de subvenciones, de financiación. Cuando uno accede a un mercado tan competitivo como el actual y estamos buscando financiación, obviamente los potenciales financieros, sean públicos o privados, nos van a pedir detalles sobre cuál es nuestra idea concreta. Nos lo van a pedir al máximo, un detallar punto por punto. No vale contar la idea brillante y que ellos entiendan que esa idea, por nacer de nosotros o porque tenga unas características muy peculiares, va a consolidarse, sino que tenemos que entrar en muchos detalles. Otra de las funcionalidades que tiene el plan de negocio es que nos va a obligar a iniciar el negocio con un mínimo de coherencia, a descubrir y a corregir los fallos en la planificación, aumentando las posibilidades de éxito. Es este el momento en el que nos debemos equivocar. Nuestros emprendedores pueden equivocarse a la hora de desarrollar un plan de negocio. Nosotros como técnicos podemos orientarles y salvaguardar esos errores para conseguir que tenga mayor éxito. Pero indudablemente es este el momento porque luego cuando la empresa nace los problemas son de otro tipo y la realidad, como os decía anteriormente, va a marcar mucho. La tercera funcionalidad del plan de negocio. El plan permite que si son varias las personas que van a poner en marcha en el negocio, se involucren y participen en su elaboración. En este sentido consolidará el compromiso y la motivación para llevar a cabo el proyecto empresarial. Buscar la forma más eficiente y rentable de llevar a cabo un proyecto de empresarial es la cuarta funcionalidad del plan de negocio. Así como evaluar el funcionamiento de un negocio que ya está operativo. En ocasiones hablamos de plan de negocio como herramienta para poner en marcha un negocio, pero también tenemos que tener la visión de que ese plan de negocio va a ser la guía que va a tener este emprendedor a lo largo de varios años, una vez que ha creado la empresa, para detectar cuáles han sido los errores, cuáles son las disfuncionalidades y poner en marcha acciones concretas que ayuden a la empresa ya en funcionamiento a tener un mayor éxito. Finalmente, es la primera prueba de fuego del esfuerzo de la organización, de la planificación y el rigor del emprendedor. Sin duda, en ocasiones hablamos como anécdota de que el plan de negocio es la gran novela que tiene que desarrollar un emprendedor. Sin duda, si no se toma en serio este trabajo, ¿cómo se va a tomar en serio la puesta en marcha real de su proyecto empresarial? Con lo cual, vamos a ver a lo largo de esta sesión diferentes trabajos que tenemos que encargar a los emprendedores de investigación del mercado, de búsqueda de información, de análisis de la competencia y es, indudablemente, una de las características del emprendedor del plan de negocio. Solo deciros que los posibles errores que se pueden comentar en un plan de negocio en muchas ocasiones son de forma involuntaria, sin duda, y se deben a numerosos motivos. Os voy a señalar algunos de ellos. Esto puede parecer una tontería, pero no lo es. Primero, centrado fundamentalmente en la presentación del plan de negocio. Una portada, un guión que determine la persona que está leyendo ese plan de negocio, llamémosle socio, llamémosle posibles financiadores, dónde encontrar la información que realmente está buscando. En cuanto al formato y contenido del plan de negocio, nos podemos encontrar también con que tiene demasiada extensión. Tiene muchos datos, pero poco justificados, ausencia de un mensaje claro y concreto, o por el contrario, nos podemos encontrar con un plan de negocio muy reducido, con ausencia de datos, explicaciones y argumentos. También es muy habitual la utilización de un lenguaje muy técnico, que no transmita la idea de negocio o formatos muy desordenados o poco estructurados. Otro error, en cuanto al mensaje. Nos podemos encontrar con mensajes simplemente aburridos, repetitivos, que no aportan ninguna novedad o bien contenidos exagerados o poco justificados. Tened en cuenta que el plan de negocio es un documento que ha de estar justificado, que ha de estar soportado por ideas que la persona que lo lea externa pueda verificar y contrastar de forma objetiva. Otro error, en cuanto al tipo de información, muy habitual, pues son errores como que incluya mucha información técnica o se pongan opiniones personales sin justificar, o bien que no se transmitan ideas de una forma clara. Otro de los errores, en cuanto a la idea de producto o servicio que se presenta en el plan. Pues nos vamos a encontrar con errores como es enfatizar los mismos sin determinar sus bondades o beneficios, dar por supuesto que el producto o servicio se va a vender, pero sin ningún argumento. También otro error, no incluir opinión de terceros referente a la idea o omitir explicaciones de qué necesidad satisface el producto o servicio. Recordar que la necesidad que está logrando satisfacer es una de las claves del éxito futuro de este plan cuando ya lo situemos en el mercado. Lo veremos en la correspondiente unidad de marketing. Otro error referido a los conocimientos y experiencias sobre el sector que se está tratando en el plan concreto. El error más habitual es que se desconoce el funcionamiento del sector y de los posibles competidores. No se ha estudiado, indudablemente, cuando esto no es un ejercicio teórico. Esto es un ejercicio que trata de poner en una realidad ideas que estamos plasmando en un papel. Y indudablemente la realidad del mercado es que vamos a competir con otras potenciales empresas. Otro error en referencia a los potenciales clientes. Pues dar por supuesto que todos los clientes nos van a comprar a nosotros. No determinar el grupo de clientes al que nos vamos a dirigir. No determinar si el mercado está esperando nuestro producto o servicio. Y esto parte, indudablemente, de una reflexión previa y esto parte precisamente del plan de negocio. Este es el momento en el que tenemos que realizar esa reflexión. En referencia a la competencia tenemos que ser conscientes que no se ha de ignorar, pero hay planes que lo hacen. O no identifican a los competidores o subestiman su fuerza. También es muy típico omitir las verdaderas ventajas competitivas de nuestro producto o servicio frente a los competidores. Y también omitir las ventajas competitivas que tienen los productos y servicios de los competidores frente a nosotros. El conocimiento de la realidad es fundamentalmente el objetivo del plan de negocio. Otro error en cuanto a la fabricación logística del producto o servicio. Es muy típico definir de forma difusa los precios de fabricación y distribución. No determinar los costes o hacerlo de forma equivocada sin tener en cuenta que vamos a tener unos gastos fijos y variables. O por ejemplo, no definir las normas de control de calidad ni definir mínimamente los procesos de trabajo ni prever contingencias o posibles innovaciones tecnológicas que la situación actual se están provocando en el mercado de forma continua. Siguiendo con los errores. Cuando se habla de contratación de personas podemos comentar como error el de llevar a cabo contrataciones con amigos o familiares. O monopolizar la dirección de la empresa en nosotros mismos y no compartir la gestión de la misma con profesionales. O somos profesionales o tenemos que contratar agente profesional. El mero hecho de que tengamos familiares que estén en situación de desempleo o desarrollando un trabajo que no les gusta no significa que sean las personas más adecuadas para poner en funcionamiento este proyecto empresarial desde la perspectiva de trabajadores de ese proyecto empresarial. Finalmente, en cuanto al apartado financiero son muy comunes los errores en este punto y en esta materia. Muchas veces no se presentan proyecciones de forma adecuada a no ser realistas o al no tener ningún tipo de justificación. O se incluyen demasiados gastos de un tipo o omitimos otros que podemos considerar imprevistos. Debemos calcular los ingresos de una forma inequívoca, es decir, tenemos que hacerlo de una forma muy muy concreta. Y finalmente señalaros que la mayoría de los nuevos emprendedores no le dan importancia a esto que os he comentado anteriormente, pero vosotros como técnicos especialistas en empleo tenéis que tenerlo muy en cuenta porque los errores se producen siempre no solamente en la vida sino también cuando se desarrolla la profesión y es muy habitual en los planes de negocio que esto no se tenga muy en cuenta. Hemos visto los errores, seguimos delimitando este documento, este plan de negocio, este plan de puesta en funcionamiento de una idea empresarial. El plan nos va a permitir descubrir si la idea va a tener posibilidades de hacerse real. Os he insistido mucho, es decir, o bien nos va a dar la perspectiva de si es muy arriesgada. A través del plan se deben definir diferentes aspectos de la empresa y con el máximo detalle posible. ¿Qué actividad se quiere desarrollar? El mercado al que se va a dirigir y qué estrategias se van a utilizar para introducirse en ese mercado. ¿Cuál es la competencia existente? Los objetivos que se desean alcanzar y los medios que deben generarse para conseguirlos. ¿Qué recursos financieros tenemos? Tanto propios como otros externos que vamos a solicitar y que se van a utilizar tanto para la puesta en marcha como para el propio mantenimiento de la empresa. Es muy habitual cuando uno desarrolla un plan de empresa centrarnos exclusivamente en los primeros meses. Tenemos que tener la proyección de que este plan de empresa nos sirva también para consolidar la empresa una vez que se ha puesto en funcionamiento. También debemos tener en cuenta las fuentes a las que se van a recurrir financieras si es que no tenemos acceso a las mismas de los recursos propios. Las instalaciones y equipos técnicos necesarios en su caso. La modalidad legal más adecuada para el arranque del negocio y que también vamos a tratar dentro del plan de negocio. Y si nuestro proyecto empresarial es un proyecto en el que solamente va a tener un trabajador como es el autoempleador, el emprendedor que pone en funcionamiento el negocio o va a necesitar contratar a otras personas y en consecuencia qué características profesionales y técnicas tienen que tener estas personas. Las estrategias más frecuentes que debemos manejar para interlacionar un emprendedor con sus potenciales consumidores y entrar a competir en el mercado, os las apunto ya inicialmente, son precios más competitivos, dar servicios complementarios, dar mejor servicio o mejorar el producto que ya existe o bien estudiar nuevas necesidades que satisfagan el producto o servicio. Básicamente la gente nos va a comprar por eso. Todo esto se puede reducir a dos mandamientos desde el punto de vista del plan de negocio. Nos van a comprar porque nuestro producto o servicio es mejor o porque nuestro producto o servicio es más barato. En esta primera aproximación básica y sencilla tiene que tener muy claro el emprendedor en qué posicionamiento se va a orientar él. Porque crea un producto o servicio de alta calidad o porque da un precio más competitivo al producto o servicio que está en el mercado. Un plan general describe globalmente todos los elementos de una empresa o un proyecto pero como decimos lo que nos dedicamos a esto no debe ser farragoso ni caer en un excesivo detalle. En resumen, debe demostrar simplicidad y la viabilidad de la idea. Tiene que tener un lenguaje claro y sencillo y tiene que estar muy estructurado. En la práctica el plan general se puede desglosar en varios planes específicos con un consiguiente análisis particularizado. Vamos a tener una parte financiera, una parte de marketing, una parte legal. Unas están más desarrolladas y otras están menos desarrolladas. En cualquier caso todas ellas son importantes y han de ser estudiadas por el emprendedor y obviamente por vosotros como técnicos de empleo. El plan nos va a permitir dar una perspectiva global clara del contenido del proyecto empresarial que se pretende desarrollar. Y en consecuencia, a continuación y para poder continuar con esta sesión, vamos a estructurarlo de manera que podáis comprender cómo se debe llevar a cabo y de qué aspectos concretos debemos tutorizar o llevar de la mano al emprendedor. Un aviso previo. Todos buscamos un modelo de plan de negocio. Existen muchísimos modelos de plan de negocio. En realidad no existe ninguna norma legal que diga la estructura de un plan de negocio y en consecuencia todo el mundo opina o da una estructura de plan de negocio. Habitualmente casi todas son buenas. Vosotros desde la perspectiva de técnico y desde vuestro propio criterio personal y profesional tendréis que decidir cuál es la más adecuada tanto para vuestra organización como para la persona que va a poner en funcionamiento el proyecto empresarial. Mayor conocimiento técnico, mayor profundidad o bien poco conocimiento técnico, modelos más sencillos. Vives Proyecto pone a disposición de todos los usuarios un modelo de plan de negocio que considero muy adecuado y que nos va a permitir tocar todos y cada uno de los aspectos de una forma tutorizada y llegar a un documento sólido que permita cumplir las funcionalidades y objetivos que os he señalado anteriormente. Y como vais a ver, la estructura de lo que vamos a hablar a continuación es esta que aparece, que es idea de negocio, presentación de emprendedores, el producto o servicio, el plan de marketing, análisis de los aspectos técnicos referidos a inversiones, gastos, fuentes de financiación, plan de recursos y organización de la empresa, plan jurídico mercantil, para cerrar con el plan económico financiero. Si lo veis, es decir, casi todos ellos pueden ser considerados subplanes dentro de un plan general y en consecuencia vamos a tratar de forma individualizada cada uno de estos aspectos de esta estructura que considero muy viable y que os ayudará, en mi opinión, a desarrollar un asesoramiento de forma eficaz. Como hemos visto, lo primero, datos geniales o básicos del proyecto. ¿Qué tiene que tener esta parte dentro del plan de negocio? Puede parecer muy obvio, pero no lo es. Los emprendedores han de presentarse en el plan y lo tienen que hacer con inteligencia y con relación al documento que estamos elaborando. No se trata de que pongan el currículum. Yo tengo el currículum hecho, tres, dos hojas y como aquí me están pidiendo los datos personales, pues qué mejor dato personal que cortar y pegar el currículum. No, tenemos que enfocarlo precisamente al documento que estamos elaborando. Se trata de que se identifiquen, que se presenten, que presenten sus competencias y sus conocimientos en relación con la idea de negocio concreta que estamos planteando. Si uno va a montar, por ejemplo, un restaurante, el que ya estudia en un colegio X o Z, es indiferente que aparezca en el plan de negocio. Si uno ha desarrollado un taller especializado en cocina, tiene su importancia dentro del plan de negocio que lo ubiquemos y al final vamos a poner un restaurante o un bar o similar. En este epígrafe se incluirán de manera genial y punteo de forma telegráfica, pues la definición de las características generales del proyecto en marcha que nos vamos a dedicar, cuáles son los motivos, cuáles son las razones personales que me llevan a afrontar esta idea de negocio y tratar de ponerla en el mercado. También tenemos que tener en cuenta un pequeño resumen del proyecto, es decir, una inversión total, recursos propios ajeno, proyección de ventas, resultados estimados, localización, pero insisto, es la parte general, tiene que ser de forma telegráfica, una frase sobre cada uno de los temas que os he comentado. No hay que desarrollarlo, luego se va a desarrollar en otras partes más estrictas del plan. Como os decía, es decir, el perfil profesional de los promotores es muy importante. Siempre que estudiemos la viabilidad del negocio debemos tener presente el análisis realista de los promotores, de su experiencia, de la experiencia que tiene el sector. Por lo tanto, en este apartado del plan se incluirán a las personas que están detrás del proyecto. Si son varias presocios, pues tendrá que contarse esa experiencia que tiene cada uno de los socios relacionado con la idea de negocio concreto que se va a poner en funcionamiento del mercado. Conocimientos generales, pues una persona especialista en gestión empresarial, pues que lo ponga dentro del plan, aunque no se vaya a dedicar a la gestión empresarial, sino que se pueda dedicar a abrir una tienda de ropa, es decir, siempre todo lo que es de valor en este apartado se debe poner. Todo lo que no aporte, absolutamente nada, se debe desechar. Titulación necesaria. En el caso de profesionales cuyo ejercicio exija la homologación específica y si en ocasiones se requiere una colegiación en un colegio profesional para ejercer la profesión concreta que va a plasmar este plan de negocio, pues se debe reflejar en el plan de negocio. Bueno, también es importante, al menos mencionar en estas primeras hojas de presentación de nuestro plan de negocio, el grado de dedicación que vamos a tener como emprendedores a este proyecto empresarial. ¿Estamos montando la empresa para que sirva de modelo de autoempleo y ganarnos la vida de forma continua o estamos trabajando por cuenta ajena y este es un negocio al que le vamos a dedicar solamente las tardes, las mañanas, es decir, un tiempo parcializado? Se tiene que contar el plan, es importante. El segundo apartado del plan de negocio, una vez vistos estos datos generales que suelen ocupar dos, tres hojas, es decir, no más, es la descripción de la idea de negocio. Es en este momento en el que tenemos que justificar la idea y el origen del proyecto. Tenemos que reflexionar, hacernos preguntas y el emprendedor, con nuestra tutorización, ha de ser capaz de resolverlas. ¿Cuál es y cómo surgió la idea de negocio? Tenemos que determinar las causas que han motivado llevar adelante esta idea, explicar el proceso desde el momento en el que nació la idea hasta el momento actual y hacerlo de forma breve, insisto. Tenemos también que reflejar la expectativa de la promotora, de la persona que quiera montar el negocio y sus objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Por qué estás convencido de que va a ser un buen negocio? ¿Qué esperas conseguir con este negocio? ¿Qué evolución esperas para ese proyecto empresarial en un futuro? ¿Cuál es tu grado de implicación? Son preguntas que tenemos que hacer a los emprendedores y nos tienen que dar respuesta. Tenemos que ayudarles a que nos den respuesta, una respuesta honesta para poder ayudarles a plasmarlo luego en un documento. También, dentro del apartado de descripción de la idea de negocio, el emprendedor tiene que haber realizado una reflexión sobre qué elementos innovadores va a incorporar dentro del proyecto empresarial cuando lo ponga en funcionamiento. ¿Qué caracteres diferenciales tiene esta idea de negocio producto con respecto a la competencia? Siempre y cuando existan, se contestará a las preguntas que se puedan contestar. Y si mi negocio no tiene ningún elemento innovador, pues simplemente no se pone. Lo cual no significa que este proyecto empresarial concreto no vaya a tener éxito. Indudablemente. Es decir, no todo se basa en la innovación, sino que puede ser por el precio, por lo que os decía, mejor calidad de producto o servicio. Pero insisto, no nos obsesionemos en rellenar todos los apartados y en generalizar un documento que tiene que ser una guía para vosotros y tiene que ser un documento personalizado para cada persona emprendedora en función de sus circunstancias personales, en función de sus circunstancias financieras y en función de su idea de negocio concreta. Siguiendo con la idea de negocio concreta, otro de los aspectos que en este segundo apartado de descripción de la idea de negocio tenemos que poner es la ubicación del negocio y su justificación. En este apartado, como veréis, se trata de contemplar dónde se va a ubicar la actividad y justificar dicha ubicación. Es decir, yo voy a montar mi zapatería en este pueblo porque es mi pueblo y vivo aquí. O voy a montarla en una ciudad concreta, alejado de mi domicilio, porque considero que es la más adecuada. Dar respuesta a todas estas interrogantes es muy importante. Tenemos que tenerlo previsto. No es una cuestión indiferente. ¿Cómo va a ser el local si es que existe un local concreto donde se va a realizar la actividad empresarial? ¿Qué características ha de tener? ¿Cómo va a estar organizado? Este es el momento, antes de tener el local, de dibujar en el propio plan de negocio el espacio ideal para desarrollar nuestra idea de negocio cuando se ponga en funcionamiento en la realidad. Luego la realidad nos va a marcar. Es decir, tendremos que buscar locales similares a las características de lo que hemos trazado como ideal y que respondan a esas expectativas que hemos plasmado en el plan de negocio. Y obviamente podemos querer un local de 80 metros cuadrados con salida a la calle en un escaparate enorme, pero a lo mejor lo que tenemos a disposición en la ubicación concreta que hemos visto anteriormente tiene un precio que no nos podemos permitir. Y obviamente luego ha de ajustarse en el plan de negocio para que luego en la realidad sea de forma concreta mucho más correcta las características de ese local. Pero es este el momento, os insisto, en el que el emprendedor debe de pensar sobre ese local potencial en el que va a desarrollar su actividad empresarial en un futuro. Es importante también indicar dentro de este apartado una fecha estimativa en el futuro en la que nosotros pensemos que vamos a iniciar el negocio. Si todo tiene un principio y todo tiene un fin, pues en este caso que estamos en el principio tenemos que estimar nuestro deseo de que nuestra actividad empresarial se concrete en la realidad el 1 de diciembre, 15 de diciembre, 20 de enero, una fecha concreta. Y explicarlo de una forma breve y justificada. Como os decía, este es el momento, el plan de negocio en el que nos podemos equivocar y obviamente lo que pongamos en el plan de negocio actualmente, si luego cuando se está trabajando en la realidad existe algún desfase, se modifica y se cambia. No significa que se tenga que poner en funcionamiento en la fecha indicada y si no el plan hay que cambiarlo totalmente, únicamente se cambia la fecha porque pueden ocurrir muchas circunstancias en la vida de estas personas emprendedoras que estéis atendiendo que pueden provocar determinadas modificaciones en el plan una vez se haya finalizado. La tercera parte de la estructura de plan de negocio hace referencia al marketing en materia muy importante que nos va a justificar las estrategias que vamos a desarrollar como emprendedores para posicionar nuestro producto o servicio en el mercado y hacer que los posibles clientes nos lo compren. Y indudablemente es la garantía de éxito de esa empresa. Lo primero que tenemos que hacer en la estructura del plan de marketing es definir el producto o servicio. ¿Cuáles son los atributos de valor que la clientela potencial va a valorar sobre este tipo de productos o servicios que vamos a poner en el mercado? El segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es establecer las diferentes líneas de negocio de la empresa. De esta forma, estableciendo líneas de negocio, podremos saber cuál aporta a la actividad una mayor rentabilidad, un máximo beneficio con un coste mínimo, cuál aporta mayores o menores ventas, cuál crece o decrece. Imaginemos, por ejemplo, un comercial por menor que se dedica al calzado, es decir, una zapatería. Puede estar ofreciendo a su público diferentes líneas de producto, línea de calza infantil, caballero, señora. Puede ofrecer también una línea de complementos, cinturones, bolsos u otros que pueden... Habitualmente nos encontramos en una zapatería, productos de limpieza, de cuero, piel... Nuestra recomendación, ¿cuál es? Es que el emprendedor identifique o agrupe, o bien clasifique de una forma clara, las líneas de negocio. Y puede hacerlo en base a los diversos servicios prestados, que podrían constituir productos o en función del tipo de segmento de mercado al que nos estamos dirigiendo. Infantil, caballero, señora. Este mismo ejercicio podemos plantearlo, si lo que desea el emprendedor o emprendedora es abrir una peluquería. No en todas las peluquerías se corta el pelo, miento, en todas las peluquerías se corta el pelo, pero además en algunas se ofrecen productos y servicios complementarios que provocan establecer diferentes líneas de negocio y es aquí en el plan de marketing donde tenemos que identificarlas para ver cuál es la que nos da mayor rentabilidad. A lo mejor descubrimos que la que nos va a dar mayor rentabilidad es un servicio de manicura y no el de peluquería, con lo cual tendremos que fortalecer las estrategias de marketing, de conocimiento del mercado de nuestros productos o servicios de nuestras líneas de negocio mediante una acción particularizada en ese segmento concreto. Tenemos también que determinar en el plan de marketing qué necesidades satisface el producto o servicio. Por ejemplo, si se compra un bolígrafo y éste, además de escribir, que es un aspecto funcional básico, proporciona una cierta imagen a su comprador o compradora, un aspecto simbólico, pues nos podemos enfatizar a la hora de desarrollar estrategias de marketing y de promoción de nuestra empresa y, en consecuencia, nuestro producto bolígrafo, podemos enfatizar ese simbolismo que representa ese producto para hacerle diferente a otras empresas que venden bolígrafos, llamémosle un poquito más estándar. Por lo tanto, es muy importante que la persona emprendedora reflexione, identifique y detecte cuáles van a ser las necesidades concretas que el producto o servicio va a satisfacer a la clientela a la que se va a dirigir. Y esto se hace en el plan de marketing dentro del plan de negocio concreto. En la actualidad, para que una empresa pueda tener éxito, está de partir de una idea que satisfaga necesidades. Eso lo tenemos que tener claro. Toda empresa que tiene éxito es que está satisfaciendo una necesidad concreta de sus potenciales clientes. Para ayudarme, podemos preguntar, hacer esta reflexión. ¿Con qué tiene que ver mi producto o servicio? ¿Tiene que ver con cambios a nivel cultural, de la población, nuevos hábitos, nuevas costumbres, nuevas formas de utilizar un producto, nuevos elementos tecnológicos que hace escasamente 25 años no existían en Internet y que ahora es una forma diferenciada de establecer negocio, incluso un elemento de marketing puro y duro para crear comunidades de clientes? Es decir, esto tenemos que hacer esta reflexión, es muy importante. También tenemos que contemplar en este apartado la singularidad del servicio. ¿En qué se diferencia el servicio de esta persona emprendedora que estamos atendiendo o de otras empresas de la competencia? ¿Qué están haciendo lo mismo? Es decir, ¿qué aporta ese negocio como nuevo frente a lo que ya hay? ¿Qué ofrece ese proyecto? Os lo he señalado anteriormente. Básicamente la línea va a ser o bien un producto o servicio nuevo, un producto o servicio que tiene mayor calidad, o bien porque el precio es mucho más competitivo. El plan de marketing va a exigir una profunda reflexión sobre las características del mercado. Es uno de los errores más comunes también. Es decir, la no realización de un estudio previo del mercado por parte de la persona emprendedora de su producto o servicio. Sé que es una tarea dura, que es una tarea difícil, que exige investigación, pero como os decía anteriormente, el plan de negocio como documento va a exigir esfuerzos. No se trata de rellenar un modelo y ya con eso cumplimentar ese trámite para poner en funcionamiento el negocio. De hecho, no es ningún trámite el plan de negocio para poner en funcionamiento cualquier tipo de negocio, pero es una exigencia que la lógica y la inteligencia va a determinar que realicen los emprendedores, porque, como os decía antes, es el momento este de equivocarse. Y va a exigir esa investigación de mercado. ¿En qué mercado queremos actuar? ¿Cuáles son las características del mismo? ¿Tiene una estacionalidad? ¿Hay obstáculos legales o no legales para entrar en el mismo? ¿Es un mercado nuevo? ¿Es un mercado estancado? ¿Es un mercado en crecimiento? Indudablemente, esto va a exigir mucha investigación. Con la puesta en funcionamiento de las redes, de Internet, existe mucha información en estos ámbitos. Y, indudablemente, vosotros y el emprendedor tendréis que bucear dentro de estos instrumentos para obtener información, opiniones de terceras personas, asociaciones empresariales, directorios, preguntar a asociaciones del sector, cómo ven el sector al que vamos a desarrollar nuestra actividad empresarial, qué opinión tiene. Eso es investigar el mercado. Dentro del plan de marketing, dentro del plan de negocio, tenemos que precisar el ámbito geográfico en el que vamos a operar. El ámbito geográfico es aquel en el que se opera con el precio, publicidad, promoción y distribución del producto o servicio que se va a prestar. El negocio puede ser de un ámbito local. Si el servicio que se va a prestar es para un público de proximidad en el barrio, en el municipio, o bien puede ser a nivel comunidad autónoma o bien a nivel nacional. Eso se tiene que determinar también, porque va a determinar mucho las estrategias de marketing. Tenemos que señalar la evolución del mercado, la previsión, cómo estimamos, en base a la información que tenemos, cómo estimamos que va a evolucionar el mercado y el sector concreto que vamos a desarrollar. El tamaño del mercado, delimitar el tamaño del mercado en el que va a operar el emprendedor es importante. Tenemos que ser capaces de dividir el volumen del mercado por la competencia directa. Todo esto nos va a permitir darnos una idea aproximada de la facturación media por empresa. Tenemos que ser capaces de imaginar, no solamente las necesidades de nuestro cliente, que es lo fundamental para cualquier proyecto empresarial, sino qué características tiene la persona consumidora o cliente final. Para clientes individuales, por ejemplo, identificar aspectos como sexo, edad, localización, nivel de renta, hábitos. Si ya son clientes de carácter más colectivo, indicar si son gran empresa, pyme, microempresarios, autónomos, organismos públicos. Tenemos que ser capaces de configurar el dibujo de ese potencial cliente, ese potencial comprador. Tenemos que ser capaces de cuantificar el número potencial de clientes. Sé que esto puede parecer un poco arriesgado, pero el emprendedor tiene que ser capaz, en base a sus medios, sus conocimientos y su estudio, de determinar cuál es el número de clientes estimado que va a tener mensualmente y anualmente. Esto nos va a permitir, ligándolo con los precios, tener una estimación aproximada de los ingresos que va a tener esta empresa. Según el tipo de servicios que se presten o productos que se vendan, pues habrá unos hábitos diferentes que son necesarios de identificar. Con lo cual, todo esto lo tenéis que ver en conjunto, es decir, características del consumidor, ámbito geográfico. Todo esto tenemos que ser capaces de ligarlo para dar como resultado una serie de acciones concretas. Si además lo hacemos vinculándolo con un análisis pormenorizado de la competencia, es decir, de empresas que realizan el mismo servicio o que venden el mismo producto, llegaremos a acciones viables desde el punto de vista comercial o desde el punto de vista de marketing. Respecto al tema de los competidores, tenemos que ser capaces como empresarios de tenerles identificado cuáles son las principales empresas competidoras, qué servicios están ofreciendo, cuánto tiempo llevan en el negocio, su nivel de precios, su tamaño. ¿En qué se diferencia nuestro producto o servicio del de la competencia? Si es que existe, o si insisto, alguna diferenciación. ¿Tenemos previsto una reacción por parte de la competencia una vez que nosotros nos pongamos en el mercado? ¿Va a realizar una campaña agresiva para tratar de expulsarnos del mercado? ¿Este es el momento en el que tenemos que ser capaces de imaginarnos acciones tanto propias como de terceros que nos pueda afectar en la consolidación de nuestro proyecto empresarial? ¿Cómo creemos que va a reaccionar la competencia? ¿Va a bajar precios? ¿Va a crear nuevas líneas de negocio? Este es el momento oportuno para escribir, reflexionar, pero siempre que exista una investigación sólida del mismo. El plan de marketing tiene que hacer referencia a otros de los subplanes, que es el plan de ventas por meses, por lo menos, al menos el primer año. Y si es posible, para los tres primeros años de actividad, y se debe justificar ese escenario de ventas elegido, estableciendo coste por unidad de producto, precio de venta por unidad, qué ingreso vamos a tener por unidades vendidas y qué coste mensual va a tener la producción. Estos tres elementos nos van a permitir fijar un cálculo mensual de las unidades. Junto al plan de ventas tenemos que tener un plan de compras. ¿Quiénes son las empresas proveedoras? ¿Cuántas vamos a necesitar? ¿Cuáles van a ser las materias primas, mercancías o productos que va a necesitar la persona emprendedora para la producción del bien o del servicio? Otro de los aspectos de marketing importante es el precio. Para fijar el precio se ha de tener en cuenta los costes de la empresa, las expectativas de la clientela, los precios de mi competencia. Tenemos que hacernos una pregunta. ¿Se aceptan o no estos precios por la clientela? Porque al final el producto o el servicio va a valer lo que el consumidor esté dispuesto a pagar por ello. Entonces tenemos que hacer esta reflexión y para ello, os insisto sobre lo que se ha señalado anteriormente, hay que investigar en Internet, investigar en asociaciones empresariales y ¿por qué no? También hay que salir en el propio mercado y preguntar a la gente, a nuestro entorno más cercano e incluso desconocidos sin competencia, incluso la competencia sobre la aceptación de un precio para un producto o servicio determinado. En el apartado del precio se debe incluir una relación de los productos o servicios con los precios de venta al público, indudablemente. Tenemos que ser capaces de tener nuestra carta de precios comparativa con la carta de productos o servicios que vamos a ofertar. El último apartado del plan de marketing incluido en el plan de negocio es el más llamativo y en el que en ocasiones el emprendedor dedica mayores esfuerzos y desgraciadamente sin haber realizado una investigación previa a los apartados anteriores que hemos señalado de producto, plan de ventas, plan de compras, el análisis de competencia. Este apartado tan llamativo es el de comunicación y publicidad. ¿Cómo vamos a dar a conocer el producto o servicio? ¿Vamos a realizar algún tipo de campaña de publicidad? ¿Un anuncio en prensa, radio, buzoneo? Bueno, en este apartado debemos establecer de forma muy concreta cuáles son las acciones de comunicación que se van a llevar a cabo. Su periodicidad y, por supuesto, el coste que van a tener, el presupuesto con el que contamos como emprendedores para llevarlas a cabo. Y sabemos que como emprendedores en ocasiones los presupuestos de puesta en funcionamiento son escasos, con lo cual es muy importante que seamos conscientes en este apartado que no podamos poder realizar todas las acciones que nos gustaría realizar, sino que tenemos que ser muy imaginativos y que, como veréis en la parte de comunicación y marketing, un emprendedor también puede realizar acciones, pero, insisto, no siempre las que a él le gustaría, por cuestión financiera y económica, indudablemente. Otro apartado del plan de negocio, una vez finalizado el apartado de marketing, lo que veíamos al principio en el guión de trabajo de estructura del plan de negocio, es el análisis de aspectos técnicos, enfocado sobre todo a inversiones y financiación. Tenemos que ser capaces de responder en este apartado sobre las características de las inversiones necesarias para la puesta en marcha, ver el tema del local, si va a ser comprado, si va a ser alquilado, si se necesita alguna reforma, si va a tener unos gastos de adecuación, si va a tener una exigencia por parte de alguna administración, alguna normativa de algún requisito específico en función de la actividad o producto. También tenemos que tener en cuenta dentro de este apartado lo que es la maquinaria, herramientas, mobiliario, si van a ser compradas, si van a ser alquiladas, si se van a utilizar fórmulas como la de leasing, cuál va a ser la cantidad de ese mobiliario, cuál va a ser el precio, y indudablemente eso hay que investigarlo y hay que plasmarlo en este documento. Tenemos que tener en cuenta dentro de los aspectos técnicos vinculados a inversiones y a las características de dichas inversiones, si vamos a tener algún tipo de existencia inicial, algún tipo de mercadería en el almacén, cuál es su precio, cuál es su cantidad, qué condiciones nos van a ofertar los proveedores, sin duda, gastos de establecimiento necesarios para que la empresa se inicie e inicie esa actividad productiva, lo que son los gastos de constitución, notario, en todos y cada uno de estos aspectos tenemos que preverlos y ponerles una cifra y debe ir en este apartado de aspectos técnicos vinculados a las características de la inversión. Junto a esas características iniciales de inversión, contrapongo gastos fijos y gastos variables. Todo proyecto empresarial tiene un escenario de gastos fijos y gastos variables. Pues bien, el emprendedor con vuestra ayuda es ser capaz de establecer un listado, un amplio listado, de cuáles van a ser los gastos de su empresa y poder realizarlo mes a mes para poder efectuar proyecciones trimestrales, semestrales y anuales. Por ejemplo, es decir, una persona que inicie un microproyecto empresarial, por ejemplo, de una cafetería, pues va a tener una serie de gastos fijos, como son el coste del régimen de autónomos, 260 euros, gastos de electricidad, gastos de agua, gastos de personal, va a realizar tarjetas, va a realizar buzoneo, va a realizar algún tipo de acción comercial, va a tener un rótulo de establecimiento, es decir, existe una serie de gastos que se pueden, mirando el proyecto concreto, el producto o servicio concreto, fijar en un papel y establecer un escenario de gasto estimado. Esto se tiene que tener en cuenta en el plan de negocio, en este apartado que hemos llamado aspectos técnicos. El último apartado es la financiación prevista. Las clases de financiación tenemos que especificar cómo vamos a financiar las inversiones que se van a realizar, si va a ser con recursos propios que tenemos o de familiares, o bien van a ser recursos ajenos. Y dentro de esos recursos ajenos, ¿de qué tipo va a ser? Si vamos a tirarle algún tipo de subvención, financiación, entidad crediticia, préstamos, sociedades de garantía recíproca, todo eso tenemos que establecerlo. A la larga se trata de estructurar la financiación propia, ponerle una cifra, y la financiación ajena, ponerle otra cifra. Otro apartado del plan de negocio hace referencia a los aspectos personales de los recursos humanos. Nosotros lo hemos llamado dentro de la estructuración que se lleva a cabo del plan de negocio y desproyecto, plan de recursos humanos y de organización de la empresa. En este apartado puede ser muy complejo o puede ser muy sencillo. Podemos encontrar con una sencillez en la medida de que es el propio emprendedor el único empleado de la empresa, o bien nos podemos encontrar con cierta complejidad cuando se trata de proyectos empresariales que van a generar empleo, trabajo por cuenta ajena de otras personas, porque van a requerir personal contratado y en consecuencia el plan en la parte de recursos humanos se complicará un poquito. Telegraficamente, este plan de negocio, sus apartados debería ser, en primer lugar, describir la planificación de las funciones y tareas que se establecen en la propia empresa. Todo ello mirando al producto o servicio que vamos a generar. ¿Cómo lo vamos a generar? ¿Y quién lo va a generar? En segundo lugar, tenemos que ser capaces de determinar los puestos de trabajo necesarios para cubrir esas funciones que hemos señalado anteriormente. Establecer medios de selección del personal, modalidad de contratación, existe un amplio abanico de contratación, nos podemos obligar a que en un momento determinado tiremos de contratos por una obra o servicio determinados, o bien por un lanzamiento de una actividad o un producto en base a la contratación que exista en el momento oportuno, que como ya sabéis, está en la situación actual variando continuamente. Ahí es donde el emprendedor tiene que tirar a vosotros y a vuestro conocimiento técnico para adquirir el conocimiento de esas posibles modalidades de contratación en el momento puntual. En este apartado de plan de recursos humanos, tenemos que ser capaces de describir el perfil profesional que tienen que reunir esas personas trabajadoras que vamos a contratar, si al final vamos a contratar, nivel profesional, formación, experiencia, cuál va a ser su salario, sin duda. Es decir, importante, tenemos que ser capaces de llegar a reflejar en un papel esa función, esa experiencia y esas condiciones de trabajo para poder llegar a cabo una selección de forma adecuada. Recordar lo que veíamos al principio, uno de los errores más habituales, prever la contratación de familiares amigos por el mero hecho de ser familiares o amigos. Tenemos que contratar a las personas que sean mejores para nuestro proyecto empresarial, para ser capaces de generar un producto o servicio de gran calidad, ser los mejores dentro de nuestro mercado. Otro apartado del plan de negocio hace referencia a un aspecto como es la estructuración legal que va a tener este proyecto empresarial cuando se ponga en funcionamiento. Suele ser un apartado corto, sencillo, en el que en base al conocimiento que pueda adquirir el emprendedor o transferido por vosotros o asesorado por vosotros, se elija una forma jurídica concreta para este proyecto empresarial. Pero esta decisión de llegar a esa forma jurídica concreta es mucho más compleja de lo que parece. El mero hecho de que sea un apartado pequeño no significa que no tenga trascendencia. Por una sencilla razón es un tema muy especializado y en segundo lugar es un tema que tiene una gran trascendencia de presente y futuro de proyecto empresarial. Me explico. Dentro del panorama de fórmulas legales que existe en España, pues nos encontramos con determinados ropajes legales para este proyecto empresarial. Verlo desde ese punto de vista. Nos encontramos con el ropaje de empresario individual autónomo. Nos encontramos con sociedades civiles, comunidades de bienes. Sociedades colectivas, sociedades comanditarias, sociedades limitadas, sociedades laborales, cooperativas. Es un panorama amplio que existe en nuestro ordenamiento legal. Os voy a dar un dato. De todas las empresas que se montaron el año pasado, el 55% aproximadamente fueron empresarios individuales autónomos. Una fórmula sencilla y rápida. Una única persona que pone en funcionamiento un proyecto empresarial. Del 45% restante, el 95% aproximadamente fueron sociedades limitadas. ¿Qué nos está dando este dato? Pues en primer lugar el gran peso que tiene España la PyME, y dentro de la PyME la micropyme de menos de 10 trabajadores. Y en segundo lugar nos está dando las pautas de las fórmulas legales más usadas. Con sus ventajas y con sus inconvenientes. Con responsabilidad personal y limitada con tu patrimonio, por parte del empresario individual, cuando se adopta esa fórmula legal, y con una responsabilidad limitada a lo que aportas en el caso social limitada. Pero incluso en este parámetro que os he hecho y comparando empresario individual, social limitada, existen muchos matices y muy importantes que tiene que tener en cuenta el emprendedor. Porque el emprendedor tiene que elegir una de las fórmulas legales adecuadas para poner en funcionamiento este proyecto empresarial. El mero hecho que se ponga en el plan no significa que con posterioridad no se pueda cambiar. Una vez se ponga en funcionamiento la empresa, o incluso antes de ponerlo en funcionamiento, porque surja una disyuntiva personal o profesional que exija que la fórmula legal de autónomo que hemos elegido para un proyecto empresarial, no me valga porque he conocido a un potencial socio que aporta capital y nos tengamos que ir a una fórmula legal de sociedad limitada. Pero sí que hay que elegir en este momento puntual una de las fórmulas legales. Siempre insisto, el papel lo sostiene todo, el plan de negocio lo sostiene inicialmente, pero luego la realidad va a ser otra. Y la realidad es que tenemos que elegir una de las fórmulas legales que determina el ordenamiento legal. Existen ahora actualmente numerosas modificaciones, las habréis oído, la ley de emprendimiento que se ha publicado recientemente. Existen muchas cuestiones muy de carácter técnico que el emprendedor no tiene que conocer, pero vosotros sí que debéis conocer para poder orientar la decisión de la forma más adecuada en función de sus circunstancias personales, sus circunstancias profesionales y económicas. Únicamente como dato, si una persona no tiene o no dispone de 3.000 euros, pues no puede crear una sociedad limitada, que es el capital mínimo que exige la ley. En cambio, para ser autónomo o empresa individual, la ley no marca ningún capital mínimo, sino que puede serlo sin ninguna cantidad de dinero. Pero distinguir, una cosa es capital exigido por ley y otra cosa la inversión necesaria para poner en funcionamiento un negocio. Eso lo debe conocer el emprendedor y ahí vosotros tenéis que utilizar ese criterio de ver las ventajas, los inconvenientes, saber que esto no es una fórmula matemática, de que A más B más C dé una fórmula legal concreta, sino que en ocasiones van a ser el número de personas implicadas en el proyecto empresarial, pues va a determinar la lógica de que sea una fórmula de sociedad y no empresarial individual, obviamente, por el medio hecho de que sean varias personas. Pero también os lo leo a la inversa, es decir, una sociedad limitada puede ser formada por una única persona, parece una contradicción, sí existe la fórmula legal de sociedad limitada unipersonal, igual que existe la fórmula de sociedad anónima unipersonal. Sobre ese panorama de fórmulas legales que podéis ver, el emprendedor tendrá que elegir, pero insisto, es una decisión que se ha de trabajar de forma muy particularizada con él para poner en valor las ventajas, los inconvenientes de cada una de ellas y ver las características, los esfuerzos que va a tener que realizar y las consecuencias que puede tener sobre su patrimonio cada una de estas fórmulas legales. Siguiendo con el plan jurídico mercantil, una vez elegida la fórmula legal que vamos a desarrollar, también tenemos que plasmar los trámites que va a exigir esa fórmula legal, porque no son los mismos en función de la forma jurídica. Ser empresario individual autónomo es una fórmula relativamente sencilla, porque sus requisitos de constitución es el propio DNI, tener capacidad para obrar, ser mayor de edad, que no exista ninguna prohibición. Los gastos de puesta en funcionamiento van a exigir darse de alta en la seguridad social, dar de alta, en su caso, a esa actividad ante la administración local correspondiente, pero es relativamente sencillo. En cambio, para crear una fórmula legal, como son las sociedades mercantiles en sus diferentes variables, exigen unos gastos de constitución, certificaciones de nombre, gastos notariales, inscripción en el registro... Eso tenemos que tenerlo en cuenta. En primer lugar, por la propia economía del emprendedor, porque a lo mejor no se puede permitir económicamente invertir en ese gasto no productivo, como es la creación de una sociedad. Y en segundo lugar, porque si decía, hacerle el propio emprendedor y no tener un conocimiento especializado en la materia, o no acudir a vosotros, pues va a exigir un determinado riesgo de trámites, burocracia, y puede ocasionar que el propio emprendedor se desinfle, desinfle su idea emprendedora, en base a esa laboriosidad que va a exigir la constitución de una fórmula legal un poquito más compleja. Esto tiene que estar previsto en el plan, insisto, de forma muy telegráfica. Y para finalizar, el plan económico financiero. El plan de análisis financiero es una de las partes más importantes del plan. Es fundamental, siempre que necesitemos solicitar financiación, y sobre todo necesaria, para adquirir conocimientos sobre gestión económica de nuestro negocio. Es este el momento de identificar cada una de las cifras que hemos venido calculando en las otras partes del plan de negocio. El importe de alquiler, compra de inmobiliario, gasto en tarjetas, nuestro gasto en seguridad social propia, régimen de autónomos, las contrataciones que vamos a llevar a cabo o no, el personal, cuánto vamos a pagar, qué representa como gasto. Existen numerosas herramientas para realizar este plan económico financiero, herramientas básicamente de Excel, que nos van a permitirlo realizar de forma automática. No se trata de tirar el calculador e ir calculando todas las cosas, lo que estas herramientas nos van a ayudar. Simplemente os voy a dar una serie de apuntes que tenéis que tener en cuenta en esta parte y que el emprendedor siempre tiene que tener en cuenta. El presupuesto económico. ¿Qué es esto del presupuesto económico? El objetivo de este apartado o subapartado dentro del plan económico financiero es prever los resultados del ejercicio y la rentabilidad económica del negocio. Estamos en el mundo maravilloso de los números, tenemos que incluir en este presupuesto económico los ingresos sin IVA, separados según su naturaleza, y los gastos, diferenciando en función de la importancia y repercusión para la empresa y según su relación con el nivel de actividad. Gastos fijos, gastos variables. El presupuesto de tesorería. ¿Cuál es el objetivo de este presupuesto de tesorería? Pues conocer los fondos disponibles y las necesidades de dinero que vamos a tener en cada uno de los periodos. ¿Qué tenemos que incluir dentro de este presupuesto de tesorería? Pues dos cosas muy importantes. Los cobros, es decir, el dinero que va a fluir hacia nosotros con IVA y estos cobros separados según su naturaleza. Y los pagos, también con IVA. Pero dentro de este presupuesto de tesorería no incluir la amortización de las inversiones realizadas, pero sí las inversiones y las desinversiones. Eso se tiene que incluir dentro del presupuesto de tesorería. Es muy importante esta parte de tesorería porque nos va a permitir conocer la incidencia en el cambio de variables de gestión. Días de cobro a clientes, día de pago a proveedores, nos va a ayudar a buscar alternativas que mejoren la solvencia de nuestro proyecto empresarial. También es muy importante la previsión de ventas. La previsión de ventas es un punto clave del presupuesto y posiblemente es el más incierto y más difícil. Y quizá por eso muchas veces es el que al que menos tiempo y esfuerzo se está dedicando. Brevemente, unas recomendaciones que tenéis que tener en cuenta. Pues hacer la previsión de ventas lo más creíble posible. Destinemos un poquito de tiempo a realizar una previsión de ventas de la forma más científica y razonada posible y nunca improvisarlo o hacerlo sin ningún criterio. Tenemos que simular también diferentes escenarios. Una previsión realista, una previsión optimista y una previsión pesimista. En cualquier caso, hacerlo siempre con objetividad. Nunca definir el presupuesto de venta en función de los gastos. Siempre es más fácil reducir un gasto que incrementar las ventas para compensarlo. Sobre todo en tiempos de crisis como los que estamos viviendo. Tenemos que terminar y terminamos recordando lo que hemos visto anteriormente. Es decir, en ese esquema de estructura del plan de negocio y que en este breve espacio de tiempo os podamos haber sido de utilidad como guía en una estructuración lógica. Recordar idea de negocio, presentación de emprendedores, producto o servicio, plan de marketing, análisis de aspectos técnicos referidos a inversiones, plan de recursos y organización de empresa, plan jurídico mercantil y plan económico financiero. Esa es nuestra estructura del plan de negocio y espero que os hayamos servido de utilidad. Muchas gracias. Gracias.